Bienvenidos al canal de Luzbina y Mariana Si les gustan estos tipos de videos Suscríbanse, dale a like Mi sueño es llegar a los millones de suscriptores Hasta más Para ser una grande familia Por favor, ayúdenme Voy a seguir Papá, lo siento Por aquí salimos Por aquí salimos Papá Pero bueno Sigamos con otras cosas Hijo, ya no llores Hijo, no llores Tú sabes que este chazo Va a pagar sus cuentas A la siguiente parte A la parte del psicólogo ¿Por qué siempre me robaban? Buenas tardes, señor La señora Que me robaron Y eso que le robaron Un diamante lo tenía aquí escondido Y me tenía unas Más platica Acá y me lo robaron Usted estaba aquí en ese momento Sí, yo estaba Pero yo vine Acá estaba haciendo los Unos Papeleos Que me tocaba hacer Estos papeleos Y me vine Me vine a tomar un café Y vi a venir A grabar mi diamante Y ya no estaba Y volví a venir Y ya no estaba Mi dinerito Buen Esta es la última llamada Que me dijeron Entonces Ahí vamos a empezar Los cargos Porque han robado Muchas partes Y me están Diciendo Que tienen Casa Pero Ahí estamos Viendo Porque me contaron Eso No sé si era Verdad Pero bueno Gracias señor Por sus cosas Que me dijo Porque en serio Hay muchas cosas Que me están diciendo Y vi a una parte Primero A la parte De los diamantes A la segunda A los recalos A la tercera A la otra Y acá Cuatro partes Y bueno Vamos a encontrar Al culpable Y lo metemos A la cárcel Y usted se dio Cuántas Cuántas Personas eran Si Eran dos Pero no les vi La cara Ni el pelo Solo Me alcanzé a ver La cara Pero no volví Solo eran dos personas Ok Gracias Por sus cosas Ahora vamos a ir En la casa De los ratones En la casa De las chicas Suscríbete Al canal Acá dice Canal de Ludvín Y Mariana Y Y